Amigos de Entérate24, ¿conoces qué es la salmonelosis y cómo se contagia? La salmonelosis es una bacteria que vive dentro de los intestinos de las personas, aunque sin producir ninguna eventualidad patológica, cuando sus niveles de reproducción son controlados por el mismo sistema digestivo. El problema surge cuando se ingieren alimentos contaminados y activa una reproducción exponencial de la bacteria, la cual puede afectar notoriamente la salud intestinal de sus portadores. La salmonelosis se contagia al consumir alimentos elaborados con huevo crudo, así como la ingesta de carne fresca de aves y res en estado de descomposición. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 12 o 36 horas y es frecuente que la persona afectada presente cuadros de diarrea, dolor abdominal agudo, vómito, fiebre, malestar general y dolor de cabeza. Para ampliar esta y otras informaciones visita entérate24.com y síguenos en nuestra red social TikTok, entérate24, veracidad en la información.